qué hay muchachos hoy día bueno ese es mi papá vamos a empezar a raspar muchachos vamos a raspar he comprado 15 dólares en pura lotería 15 dólares entero vamos a ver si la primera no 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 tiene al parecer no tiene nada 3 mejor que el camarógrafo se pone el otro lado ya muchacha y si estamos vamos vamos a ver si nos sale algo si nos llegamos a sacar por lo menos recuperar y ahí hay premio vamos rapa el premio primero 25 centavos y para el final muchachos vamos a dejar para el final los 7 tenemos que comprar también los 7 premio de 25 centavos vamos le vamos le ahí para al parecer el parecer nada nada por ahora nada la vamos a ver la yapa nada eso eran 10 dólares eso no nos hacíamos millonarios con esos 10 dólares vamos ahí ahí hay premio el premio y ahí premio y tres cajas puertas y tres cajas puertas vamos a ver el premio es de 10 dólares 25 centavos más 50 dólares ya 50 dólares muchachos vamos a ver yo respuesta y rap pues vamos aquí nada muchachos nada esos eran 200 dólares 200 dólares que nos podíamos haber ganado a ver vamos le esta de aquí esta de aquí vamos le muchachos vamos 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 una dos nada esta nada este eran 10 dólares muchachos 10 dólares ahora esta de aquí ponte pila camarógrafo ponte pila graba toda esta belleza de aquí yo voy a salir millonario dos chanchos nada nada mucho cuánto cuántos eran 10 dólares una de 10 que compre 57 vamos si veo que los vídeos tienen mucho apoyo me compro una entera del puro 7 muchachos cuesta 50 dólares pero si veo que el vídeo tiene mucho apoyo yo la compro por ahora nada yo soy el que tiene mala suerte hasta ahora no llevo sacando ni un premio mi papá por lo menos ha sacado 50 centavos vamos ley aquí funda dinero funda dinero nada eso me perdí 10 de pura de 10 dólares una de 10 dólares por lo menos que me saque vamos le vamos le vamos le vamos le vamos le vamos mucho 1 2 vamos a empezar por este yo creo que éste tiene el premio dime que sí por favor un premio 10 dólares nada nada de nada muchachos vamos ley vamos ley pila de monedas pila de monedas moneda nada muchachos ahora nada y serán 8 mil dólares mucho ahora era imposible vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí bien premio cuando cuando 25 no más estamos recuperando 75 centavos muchachos ya ahora vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir chancho chancho de mucha gente por acá nada aquí siguiente en una tiene que haber un premio de así según los triple caja 50 vamos al fin un premio ya algo dólar 25 acá otro premio más 25 dólar 50 ya dólar 50 vamos por acá moneda 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 billete billete chancho nada vamos a ver 52 dólares y la moneda chancho nada un dólar no un dólar me caía súper bien ese dólar nada por ahí 50 dólares eran ahí vamos le muchachos vamos le tenemos que sacarnos un premio 10 dólares más era listo muchachos ahora vamos con más raspaditas no se preocupen que tenemos demasiadas este vídeo va a durar como 10 minutos así que ahora haciéndolo un poquito rápido 200 dólares cuidado nada nada cortamos el vídeo lo vamos a cobrar muchachos le enseñamos la plata 50 dólares más abajo 25 y 25 no más 25 dólares tengo que sacar morita así es uno de 5 dólares tengo que sacar morita vamos le vamos le vamos le vamos le vamos le 10 dólares vamos 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 nada nada muchachos vamos cuál era el premio no sé ya lo voy a ver chancho chancho este premio era 50 aquí el premio era 25 centavos ya más y no nos lo sacamos que mala suerte aquí no hasta no nos lleva 50 nomás por el premio 200 dólares chancho nada porrame por acá pero aquí digamos que va a venir algo bueno 25 25 25, nada, 25. 2 dólares. Le damos como 2 dólares 50, 2 dólares. ¿Qué, 2 dólares en uno? Uy, no. En punto ya. 50 dólares más, uno de 50 dólares. No te pido más, no te pido más, por favor. No te pido más, chancho, chancho. ¿Chancho? ¿Esta es buena? 50, ya. Eso está bueno, eso está bueno, ya. 50 dólares. 50 centavos. Sí, 50 dólares ya lo vamos a contar, ve, da igual. Chancho, 200 dólares nada por ahí. 250, digamos. Un chancho. 8 mil. Imagínense que esos 8 mil. Ay, chancho, 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 25. No, centavos. Montepila, camarógrafo. Eso era premio. Sí, 25 centavos premio. 2.75. 5 dólares. Una de 5 dólares al menos, ya, no te pido más. Estoy bajando ya. Estos son 10 dólares, veamos. Casi. Ahora está acá. Vamos, vamos, si se puede, si se puede, si se puede. Nada. 10 dólares. Vamos, una de 10, una de 10, no te pido más. ¿Cuándo vas para adelante? Súbame más. 25 centavos. ¿Eso era premio? Sí, premio. 2. Como 3 dólares casi. ¿2.75 o 2 cuantos? Ni idea. Vamos, nada por aquí tampoco. ¿Y la otra vez fuiste a cobrar los platos? Sí. Vamos, le... Nada. Aquí. Nada. 5 dólares era, muchachos. Aquí. Ah, esperen. 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares al fin. Casi que le iba a dejar pasar. 7, ya van 3 dólares. 7 más 3, 8 dólares. Llegamos aproximadamente, muchachos, al fin. 5 dolarazos, muchachos. 5 dolarazos. Muy bien. 8 dólares con 50. Muy bien, muchachos. 5 dólares. No está nada mal. Hubieran sido 8,000. Hubieran sido 50. Muchachos, un premio más de 5 dólares y ya no salen gratis todos. Vamos. Necesitamos 5 dólares más. 5 dólares más. Ya para allá, para allá, para nada. 50 centavos. Eso, 50 centavos nos caían súper excelente. Ayúdenme a ver, porque miren que casi iba a pasar. Ay, yo dije 5 dólares más, 25 centavos más, muchachos. Vamos a dándole un poquito de rabia porque el video se está haciendo demasiado largo. Y todavía faltan los 7. Chancho, chancho. Billete, no. Este no lo vamos a ver el premio. Aquí ya nos queda poco tiempo. Nada. Eso eran 50 centavos. ¿Y los ganamos o no? No. No, no los ganamos. ¿Eh? ¿Sí? 25. Bueno, ya llevamos como 8 dólares 50 por ahí. 8 dólares 75. Ah, nada por ahí, nada por ahí. Ya al parecer les hemos terminado todas. Vamos a ver. Mira, camarógrafo. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, nada por acá. 50 raspaditas en total hemos raspado. Nada por acá, nada por acá. Ponle pausa, ponle pausa. Ya. Ahora sí, muchachos. Ya esto de aquí y terminamos el video. Vamos a verlo. Hasta los 8 dólares. Vamos. Uy, aquí salen de 2000. Por aquí nada, eran 500. Vamos a ver el premio de aquí. 40 dólares. Vamos, 07, 07. No, me faltaba un 07. Aquí, aquí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Este es difícil que no salgan los premios. No creo que me salga nada, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver. 7, 7. Un 7. Nada. Ay. 07, 07. Tiene que salir 4, 7. Sí. O sea, es como un 3 en raya. Tiene que salir 3, 7 en 3 en raya. 40 dólares. Nada, nos quedan 3, muchachos. Nuestras últimas 3 oportunidades. 7, 7. Nada. Vamos acá. 500 dólares. No, ni un 7 me salió en esos 500 dólares. Nada. Últimos 2, muchachos. Últimos 2 ya para irnos. Y recuerden que si este video tiene demasiado apoyo, yo lo seguiré haciendo. 07, 07, 1, 07. Ay, casito 10 mil dólares. Aquí eran 40 premios. Último, muchachos. Último. 50 centavos. Bien, 50 centavos. Ya. Eso. Ya completamos casi 9 dólares siquiera. ¿Un dólar? Nada. Aquí, aquí. 9, 25. Aquí, una más. Ese dólar es premio. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like. No olviden suscribirse, muchachos. Hasta la próxima, amigos. Nos llevamos una buena cantidad de dinero. No tanto, pero muy bien.